Las cosas van de mal a peor para el congresista republicano George Santos. Ya está bajo investigación federal y ahora enfrenta una queja ética por no divulgar información financiera. Para ver la lista completa de las supuestas mentiras que Santos está acusado de decir, visita Telemundo 47.com. En mejores noticias, finalmente se acabó la huelga de enfermeras. Los hospitales de Montefiore en el Bronx y Mount Sinai en Manhattan llegaron a un acuerdo histórico con la Unión. Este acuerdo incluye un aumento de 19.1% en salario para las enfermeras y los enfermeros de Montefiore y mejores proporciones de personal en los dos hospitales. Ahora cambiemos de nota a algo que creo que te va a interesar. La próxima semana comienza la semana de restaurante en Nueva York. Más de 500 restaurantes ofrecerán almuerzos de dos platos y cenas de tres a precio fijo por 30, 45 y 60 dólares. Y el 17 de enero también comienza la semana de Broadway. Encontrarás boletas de dos por uno para algunos de los mejores shows en la ciudad. Toma ventaja de esos descuentos. Eso es el minuto mi gente, hablamos mañana.